Yo no sé cuánto tiempo Algarás a uno, Señor Solo sé que tú me echas Y muy cerca ya está tu venida Yo no sé si vendrás hoy O quizás tal vez mañana Si sea al amanecer O quizás a la medianoche Solo sé que tú vendrás Y muy cerca ya está tu venida Y contigo serán los fieles A vivir Y contigo serán los fieles Yo no sé cuánto tiempo Algarás a uno, Señor Solo sé que tú vendrás Y muy cerca está tu venida Yo no sé si vendrás hoy O quizás a la medianoche Si será al amanecer O quizás a la medianoche Solo sé que tú vendrás Y muy cerca ya está tu venida Y contigo serán los fieles A vivir A vivir Por la eternidad Y contigo serán los fieles Y contigo serán los fieles Y contigo serán los fieles Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.